Vamos a hablar de algo maravilloso y aquí lo hemos mencionado en varias ocasiones pero hoy vamos a aprender un poquito más y es el nuevo proyecto que tiene la casa que es Cerebritos chicos, empiecen, cuéntenme. Sí que sí, primero que nada buenos días, buenos días Giovanna, buenos días Alexi, buenos días Erika, buenos días a todos los televidentes que están en este momento mirando a G como siempre y todas las mañanas. Bueno, estoy aquí para invitarles a que sintonicen un nuevo proyecto que la verdad está muy bonito, es muy divertido. Aquí estoy con Irma que es una de mis compañeras del programa y este proyecto se llama Cerebritos, es nada más y nada menos que una competencia escolar de chicos de quinto grado y vamos a estar concursando en el idioma español en temas como cómo se escribe, palabras homófonas, Irma, ¿qué más tenemos por allá? Los panagramas también muy importante, son retos que de verdad nos van a poner a todos en casa a aprender y aprender de una forma sumamente divertida, los niños tienen hasta etapas donde vamos a jugar crucigramas, formular palabras, es un programa de verdad muy, muy, muy lindo, llegamos a conocer los perfiles de ellos, cómo es su día a día, niños de diversas áreas de la provincia de Panamá, así que es muy importante la convivencia que ellos están teniendo, lo que nosotros estamos aprendiendo de ellos y lo que sobre todo en casa vamos a seguir aprendiendo porque el programa de verdad que está difícil, me imagino, me imagino yo que de todo la verdad la convivencia ha de ser mágica, precisamente estamos viendo en pantalla, me imagino que son parte de las audiciones, cuéntenme un poquito Irma, cómo fue ese proceso de selección, el convivir con ellos, el que pasaran las pruebas, cómo fue. Bueno, tengo que admitir que en el proceso de elecciones, nosotros nos dimos cuenta que en todo el sistema educativo, son todos de escuelas públicas, puede que haya un déficit, pero los 10 niños que nosotros escogimos, niños y niñas, son expertos brillantes en la materia, nosotros pensamos, ¿sabes? El anagrama es formular una palabra nueva a raíz de la reorganización de las letras, por ejemplo, si yo digo amor, Roma, eso lo tengo estudiado, lo tengo estudiado, lo tengo estudiado, claro, nosotros tenemos que estudiar, claro, y es justamente de eso que se trata cerebritos de estudiar, y lo que más me gusta de esto, Giovanna, es que la familia estudia con los niños, entonces la unión que crean al momento de que los chicos están compitiendo, el apoyo entre los compañeros, hasta las maestras, están como que dicen maestras culecas, me imagino pendiente, y no solo las maestras, es una cosa impresionante, armando su barra, su team, yo estaría no capoyando a mi compañero, así mismo es, así mismo es, y nosotros estamos tratando de calcular las respuestas cuando ellos ya en un segundo la lanzan, es una cosa impresionante. Hay veces que yo no termino ni decir las cosas y les dije, tal, yo dije, ok. ¿Cómo ha sido ese desarrollo, ese desenvolvimiento con las cámaras? Porque digo, hay gente que nació de repente con esa chispa, pero hay otros que de repente no, ¿cómo ha sido eso para ellos? Sí, más que nada, los niños, es como te dijo Irma, son muy pilas, son muy chispas, entonces saben seguir directrices, por decirlo así, en algún momento pierden el control como todo niño, porque obviamente son niños y necesitan divertirse, entonces, pero sí, los chicos son demasiado buenos, muy responsables, muy inteligentes y es por eso que nosotros los invitamos a que ustedes los conozcan todos los martes aquí en las pantallas de NEXT a las 8 de la noche. Sí, empezamos este martes 9 de octubre, así que la próxima semana, el martes a las 8 de la noche, nuestro primer capítulo de Cerebritos, vayan, conozcan a los niños. Y viene fuerte este primer capítulo. Yo no quiero ni saber, cuéntame un poquito también cómo va a ser el formato, ellos van a competir, va por varios días, vamos a elegir un ganador, dos ganadores, ¿cómo es? Ok, Cerebritos tiene algo en particular, que todos van a llegar hasta la final. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque en el último día, en el último programa, se revela un voto secreto que vienen acumulando durante toda la temporada, entonces, el que está de primero puede estar de último, el que está de último puede estar en el medio o puede estar de primero, no se sabe, todo es inesperado, pero eso es dependiendo de cómo vayan desenvolviéndose en los puntos de apreciación, como los llamo yo. Así que todos van a estar de principio a fin. Al final, entonces, solamente tendremos un ganador y creo que también está segundo y tercer lugar. Igual hay que estar pendiente, entonces, todos los martes a las 8 de la noche. Así es. Para saber, entonces, cómo se va a ir desarrollando. Esto tiene, por supuesto, me imagino que ha avalado por Meduca, alguien que también está apoyándolos y guiándolos, porque necesitamos esto, necesitamos este tipo de proyectos en pantalla, chicos, así que invítalos. Irma, tú también, bienvenida a la... Bienvenida, Irma, mi compañera nueva. Empezando, empezando por aquí y en verdad estoy muy emocionada, es lo que me gusta, retos gramaticales, convivir con niños, así que... Irma tiene experiencia porque viene de oratoria. ¿Sí? Ah, sí. Maravilloso. Y aquí es que me conocen, entonces, para eso me llamaron y estamos dándole, dándole. Eso, me encanta. Entonces, es un gran ejemplo, un gran talento que adopta, pues, la familia de Nex, sé que lo vas a hacer, pues, tú, maravilloso y te vas a disfrutar este proyecto al máximo. Ustedes recuerden, martes 8 de la noche es la cita, arrancamos el próximo martes, vamos todos a estar pendientes de Cerebritos. Irma, ¿también tiene un evento que nos quieres comentar? Sí, yo ando en el medio del debate, de la oratoria, de Cerebritos, de los retos gramaticales, y hoy, precisamente hoy, a las 8 de la noche, 7 de la noche, en la sede principal del Tribunal Electoral, vamos a estar llevando un debate llamado Coloquium, la Asociación Panameña de Debate en Español, junto con el Tribunal Electoral y algunos otros patrocinadores, vamos a estar hablando de un tema ferviente ahorita mismo en la palestra política, la constituyente. Se está hablando de la famosa quinta papeleta, es necesario que usted que está en casa esté informado con respecto a este tema, así que, si tiene dudas, yo lo invito, Tribunal Electoral, vamos a tener unas boquitas, la vamos a pasar muy bien, así que, pásese por allá, Coloquium 2018. Es gratis, ¿no? Es gratis, totalmente gratis. Abierto para todo el mundo. Abierto para todo el mundo. No se lo pierda que estos temas nos competen a todos como panameños, como sociedad. Gracias, Mike Felici, Irma Hernández, los presentadores de Cerebritos, el megaproyecto de Next, que usted no se puede perder, próximo martes, 8 en punto. No se lo pierda, la va a pasar genial y sobre todo vamos a aprender juntos.